Hasta que te conoces Y la vida con dolor No te miento, fue feliz Aunque calma el pack Oh, más experiencias, perfecto Oh, no es igual Hola, yo... Rayos Hola, un saludo El día de hoy estamos otra vez en GTA, pero GTA Online Bueno, GTA 5, pero online Y se preguntan ¿Quién es ese? Soy yo, pero con el cosplay de Vector Un intento del cosplay de Vector en GTA 5 Se preguntan Bueno, me estarán diciendo Uy, ese no es Vector Vector es el de mi villano favorito Pues aquellas personas que Han jugado Resident Evil Operación Raccoon City Ya saben de lo que estoy hablando Y les voy a enseñar otro tutorial De cómo hacer este personaje En GTA 5, ¿no? Pero no online, porque en GTA Historia no se puede Así que, acompáñenme Bueno, ya estamos afuera de mi departamento ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! Buena caída Y como pueden ver Este, estamos... Bueno, yo estoy vestido como el cosplay De gente... Bueno, el tutorial pasado De cómo vestirse como Chris Redfield Y me había equivocado No sé si dije que esto no lo habían subido Me equivoqué Pero este es diferente Este es de la versión de Xbox 360 Por supuesto Y pues bueno, vamos a... A ver cómo nos vestimos El personaje de Vector, ¿no? Primero Tienen que ir al mostrador De cualquier tienda En mi caso La mía está más cerca del... Suburban Suburban Algo así Y vamos A los conjuntos Van a buscar el que dice... En conjunto de... Conjunto Overall de golpe Se lo ponen Bueno, buscar el que dice... Fumigador Porque es el que está vestido en negro El blanco no Porque... Como pueden ver Vector es de... Negro, ¿no? Porque es de la incorporación Umbrella Se lo ponen En mi caso ya estoy... Ya estoy comprado Después Este... Sería muy fácil los demás Porque... Se pondrían... Lo que viene siendo... El... El chalet con antibalas Como... Se los puse... Ay, me... Tiene el mismo algo pasivo, ¿no? Se los puse en el anterior video No me acuerdo dónde se pone Ehm... Un charla... Bueno, no... Creo que son accesorios Accesorios, accesorios No, inventario Chalet con antibalas Sí, perfecto Sí, perfecto Se ponen El que está de color negro Para que no se vea tan desnudo el personaje Y después Van a paracaídas También se ponen el paracaídas El paracaídas... Este es un tutorial muy sencillo Voy a viajar con este amigo No sé qué pase Pero bueno Espero que no me mate Javier quiere que juegue Y eso fue el 2 Tal vez... Y hago un video con él Así Y... Ok Bueno Vamos a llegar a donde nos lleva Y como lo anterior Este video De que el tutorial También puse Para complementar a armar El cosplay Pueden ponerse esta Porque en el juego también hay esta O también esta Pero... En mi opinión Me pongo esta Así que me la pongo Y... Ya está Como pueden ver Ayer publique Ayer publique un video Celebrando mi cumpleaños Con... Javier de No Pro Y digo 19, 27, 31 Y el marcianito 100% real No fake Buen cumpleaños ¿No? Bueno Esto sería todo Dejen su like Y su comentario Para ver Este... Que cosplay Les gustaría que... Porque siempre me gusta Eh... Para ver Que cosplay Quieren que haga Otro conjunto Eh... Si quieren que haga No sé Eh... Bueno Ahí les ponen ¿No? Dejen su like Y compartan Para que más Más personas Me sigan Y... Pues... Esto sería todo Ya se los dije Suscríbanse Si son nuevos Denle like Y... Adiós